Buenas noches a todos, colegas, profesores, estudiantes, residentes. Esperemos que tengamos una noche provechosa y amena. Vamos a tocar un tema de interés, de fascinación para mí, y que empecemos sin más preámbulos. Nosotros hablamos de las artroplastias de las rodillas. Las artroplastias de rodillas obedecen a atender una patología, como ha sabido por todos, como la cirugía básicamente de un deterioro de la articulación, bien sea por cualquier índole o cualquier etiología. Y el crecimiento cada día más de las cirugías primarias conllevan a que existan una serie de problemas. Y es así como tenemos hoy día casi que más de 6.000 revisiones al año, con una complejidad quirúrgica que nos aumenta costos, daños en pacientes, estancia hospitalaria. Y todos estos elementos son importantes para tomar en consideración a la hora de realizar una revisión de rodillas, la forma tan concienzuda y la forma tan eficaz como tenemos que abordarlo. El objetivo de nuestra charla es revisar un paso a paso de qué hacer en una revisión de rodillas que demuestre interés para tanto el estudiante en formación, el ortopedista en formación, como el ortopedista en ejercicio, y más aún el ortopedista dedicado de una forma constante a esta patología o esta articulación. Escogear los implantes, que siempre es un reto para nosotros, de tal manera que nosotros podamos resolver en el paciente sus expectativas. Siempre recuerden que el paciente tiene unas expectativas de cómo va a quedar su rodilla, preguntarle qué piensa él y a dónde vamos a llegar nosotros, hacia dónde podemos ayudarle a resolver su problema. El diagnóstico del paciente es importante en este caso hacerlo desde el punto de vista, hay varios enfoques, pero un enfoque importante es desde el punto de vista tiempo, en donde cuando nosotros, en una situación exacta, tenemos menos de cinco años, podemos pensar en patologías como infecciones, patologías como inestabilidades, o un mal alineamiento que produce el deterioro de la articulación que se reemplazó. Cuando tenemos pacientes que están cercanos a los diez años, nosotros pensamos que el daño de la prótesis es por un aflojamiento, o por un daño en el polietileno, o por cualquier otra índole, que el paciente no se relaciona con infecciones, o sino con deterioro per se de la prótesis o del procedimiento. No dejar de la mano de pensar que cuando tenemos el 50% de estas revisiones, se hacen en los primeros dos años. Ese es un elemento importante y que tenemos que tener en consideración, porque nosotros no podemos estar haciendo primarias en donde se nos estén complicando en los primeros dos años, bien sea por múltiples índoles que no vamos a revisar en este momento, pero hay que tomarlo en consideración. Y el dato importante que encuentro que es atribuible a hiatrogenia, o errores que nosotros cometimos en un reemplazo articular primario. Los pacientes, la mayoría, las estadísticas muestran que el aflojamiento, la pérdida de la prótesis es por aflojamiento, es un alto índice, y seguido de las infecciones que son importantes como elementos también que se presentan durante esta patología. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, como todos, en ortopedia, sobre todo, y en medicina y en la vida, tenemos que planear. Nosotros, ¿qué vamos a planear? ¿Cómo hacer esta operación? Entonces, nosotros tenemos unos aspectos importantes que tenemos que tener bien claros para que el éxito que obtengamos sea el adecuado. La clínica del paciente, descartar infección indiscutiblemente, sobre todo ya vimos por grupos de tiempo, cuando tenemos procesos tempranos. La imaginología, tan importante en el pre- como en el postoperatorio, y aún para determinar qué revisión y qué tipo de revisión vamos a realizar. La determinación de la línea articular para restituir esa función, que es quizás lo que queremos, y los pacientes que pueden presentar de una manera una pérdida ósea significativa, bien sea por lisis, por infección, o por cualquier otra índole que se presente durante el postoperatorio de un reemplazo primario, o una rodilla virgen que tiene unas deformidades significativas que cuando vamos a reconstruir esa articulación, tendremos que hacerlo con prótesis especiales. Los estudios clínicos del paciente son importantes, importante determinar la estabilidad de ese paciente que nosotros tenemos que tener para que nosotros podamos ver si esa estabilidad es adecuada. Descartar infecciones, en donde lo primero que tomamos en consideración son los factores y los antecedentes del paciente, si tiene cirugías previas, diabetes, enfermedades crónicas concomitantes, pacientes fumadores, pacientes consumidores de medicamentos que sean por vía endovenosa de manera crónica, y la morbilidad, que hay que tener una cosa importante, la obesidad en los pacientes como un factor predeterminante. Otros elementos como las lesiones vasculares que pueden también presentarse. ¿Cómo descartamos infección? Ahí establecido, no es el objetivo de esta charla, pero sí nosotros tenemos que ver nuestros restantes de primera fase, la historia clínica, los estudios imaginológicos, los factores de riesgo y la sospecha clínica de que nosotros tenemos una prótesis que está infectada, sobre todo cuando tenemos menos de dos años. Las biopsias por aspiración, importante para determinar si hay infección o no. Hay estudios que muestran que cuando nosotros tenemos biopsias por aspiraciones negativas, cuando vamos al procedimiento operatorio y tenemos leucocitos que se aíslan durante el procedimiento, dependiendo la técnica, 1500 o 2500, se pudiese realizar una revisión en un solo paso, pero hay que estar muy bien seguros. Algunos autores recomiendan y algunas personas en su experiencia personal recomiendan realizar esta revisión en un segundo tiempo que no se sataniza nadie. Par pendiente de la biopsia, cuando al paciente se le ha hecho un primer procedimiento, una segunda biopsia no descabellada. Fíjense, hay algo que encontré aquí de este año, como dice Carlos Pereira, está fresquito. Nosotros una segunda biopsia, luego de la primera, podemos encontrar un segundo germen. Me llamó la atención ese artículo que el paciente en ese segundo germen se le descartó y prácticamente el que le siguió manejando con los mismos parámetros que se venía manejando previo a la determinación del segundo germen. Pero hay que estar, es un dato importante que podemos tener un segundo germen cuando ya hemos hecho una segunda biopsia para la colocación del segundo paso quirúrgico que es la colocación de la prótesis definitiva. Hay un elemento importante cuando tenemos inestabilidades grandes que hemos colocado espaciadores, no está de más aumentación, confusión externa, de tal manera que nosotros podamos brindar más estabilidad, sanar esos tejidos blandos y el paciente vaya a una cirugía de revisión en unas mejores condiciones. Los estudios inmunológicos fundamentales tanto para el preoperatorio del reemplazo primario, la revisión son fundamentales, entonces es ahí donde nosotros tenemos unas proyecciones especiales que tenemos que tener, quizás ser enfático en que nosotros tenemos incluso que acompañar a nuestros pacientes para que obtengamos estas vistas, porque cuando tenemos esta vista, fíjense en la parte superior izquierda donde tenemos nosotros una lateral verdadera con 30 grados y la superposición de un cóndilo con el otro, donde tenemos una lateral verdadera, ese elemento en un futuro puede ser una radiografía de gran utilidad, así como las tangenciales de rótula, las de túnel, las proyecciones de túnel, como las ven con apoyo, para que el ángulo entrando por póstero anterior nos brinde una imagen mucho mejor y nos brinde, nos podamos ver el notch y cómo se comportan los mesetas cuando reciben cargas en determinados aspectos. La evaluación por CityScan, a veces no vemos imágenes que en una radiografía la vemos y que es fundamental, un scan nos puede servir cada día y de mejor con su presión de metal y podemos hacer unos grandes estudios. La determinación del offset, la razón del offset, en donde fíjense que es una gráfica bien importante en este artículo, en donde en la diáfisis más o menos debe ser el 55% del componente de los cóndilos. O sea, cuando nosotros no tenemos cóndilos que son el 45%, nosotros tenemos un offset posterior bastante malo que se nos altera como en el caso de esta radiografía que están viendo que es apenas un 36%. Esos son factores predisponentes a que el rolling back, el movimiento de esta rodilla no sea el más adecuado para que el paciente obtenga un, no haya un desgaste de polietileno o una sobrecarga en un momento determinado en uno de los ángulos de movimiento. La tomografía, cuando nosotros determinamos pérdida ósea, ya lo mostramos, es fundamental la línea articular. ¿Qué pasa con la línea articular? La línea articular es uno de los elementos importantes de restaurar para restablecer la funcionalidad de la articulación, el mecanismo extensor y obtener al paciente una buena funcionalidad y una aceptación reintegro a sus actividades de vida. Esa línea articular, hay determinados estudios que demuestran cómo obtenerla. Fíjense que este artículo tan importante en donde nosotros hacemos una medición tomando como referencia la línea intertuberocitaria o la cabeza del peroné y la medida hacia la superficie articular, bien sea con prótesis o sin ella y que básicamente es casi una constante a 16 milímetros, 15, 16 milímetros, pero las heridas de grandes referencias hablan de 16 milímetros. Entonces, ese es un elemento supremamente importante para nosotros restituir nuestra línea articular cuando hacemos una revisión y ya veremos el porqué. Aquí vemos un ejemplo cuando nosotros tenemos esa línea articular restituida, nosotros obtenemos un paciente que tiene una superficie articular restituida tomando como referencia, ya lo ven ustedes en la prótesis nueva, el borde distal del componente femoral comparado con los elementos que tenía colocados previamente. Hay otros elementos importantes para tomar en consideración artículos de gran utilidad, sobre todo cuando tenemos una rodilla contralateral sana. fíjense, repito una vez más la importancia de tener una radiografía en una buena posición en donde sobre esa nosotros planeamos cómo nos va a suceder. Podemos tomar diferentes métodos, líneas de medición dependiendo de esto y dependiendo de nuestras pérdidas como ya veremos. Otros podemos utilizar las líneas intercondilias o podemos utilizar el tubérculo de los aductores que es una referente a más o menos cuatro centímetros y medio de distancia. Nosotros hacemos el planeamiento sobre la rodilla sana y lo transferimos a la rodilla floja de tal manera que tomamos como referencia los parámetros que tuvimos en el lado sano, los transferimos a la rodilla floja y de esa manera podemos hacer un planeamiento que nos permita obtener una buena restitución de nuestra articulación y nuestra línea articular. Las plantillas a veces son problemas porque no tenemos las radiografías de tamaños adecuados entonces hay hoy en día software que nos permiten combinar con las plantillas de una casa ortopédica en particular con las radiografías que nosotros tenemos o incluso determinación mediante patrones o muestras que ponemos en las radiografías que se van a realizar. Otro elemento que nosotros podemos utilizar podemos utilizar elementos tales como referencias anatómicas las referencias anatómicas están bien establecidas tanto mujeres como hombres desde la línea intercondilia transversa la línea intercondilia es donde la línea articular medial es más o menos a 30 milímetros y la lateral a 25 eso es importante para determinar durante el proceso de cirugía para que restituir nuestra superficie articular caso esto se presenta sobre todo es importante cuando nosotros tenemos la otra rodilla sana se nos dificulta cuando tenemos una prótesis colocada del lado contrario este artículo del doctor Romero del grupo del doctor Burgen que muestra que la línea articular más o menos queda en todas las series de primaria a más o menos 6 1.5 milímetros esto porque esto sencillamente sucede porque cuando nosotros hacemos una primaria muchas veces tenemos algunas contracturas en flexión tenemos y tenemos que adaptar nuestro paciente entonces podemos tener unas variaciones de algunos milímetros en cuando colocamos nuestra prótesis primaria así que es importante tomarla en consideración la patela no es un elemento que nos brinde un punto de referencia fijo y nos muestra muchos errores así que no es elemento muy confiable para nosotros tomarla como consideración este artículo del doctor Romero mira como es una constante más o menos dependiendo de la línea intercondilia con base al tamaño de los cóndilos dependiendo del tamaño de la persona del sexo pero en promedio se da en forma constante tanto en hombres como en mujeres de esta manera cuando tomamos bien sea la determinación con la línea lateral o con la línea medial aquí una forma exacta en donde hacemos la medición ya lo decíamos uno para la lateral dos para la medial y nosotros tenemos que cuando lo multiplicamos por un factor este es el método del doctor Romero y se multiplica por punto cuatro para cuando es lateral y por punto tres para cuando es lateral y eso nos va a dar una constante que más o menos nos brinda a nosotros una distancia a la cual nos va a quedar nuestra interlínea articular este artículo me llamó la atención del doctor fue el trabajo de grado de uno de nuestros estudiantes a mucho gusto el doctor Pedro Hernández Trillo que lo trabajó con el doctor Bacelga que la semana pasada hacíamos referencia a este binomio del profesor Bacelga que fue uno de nuestros prioneros en cirugía de navegación y este es un método me pareció bien importante y nos traja colación a pesar de no ser de revisión sino primaria porque en una lateral completa con contractura de cuádrices se hace una medición del tamaño de la rótula y desde el polo inferior a la superficie articular eso nos va a dar un factor de división y nos da una constante que más o menos cuando está en punto 20 es un estándar en donde se quiere decir que a ese paciente le va a ir bien en una superficie normal cuando tenemos alteraciones por ejemplo 12, 15 entonces nos estaríamos hablando de que seamos bastante económicos en resecar tibia o en nuestro momento cualquiera que sea qué inconveniente tiene este estudio que siempre se llama la atención pero es fascinante para el doctor Pereira para el doctor Malson que nosotros tuvimos la oportunidad de navegar que es comprobable durante la cirugía porque se puede rectificar durante el procedimiento midiéndose con el navegador este es un caso lo traigo no más para mostrar miren cómo se alteró la interlínea de este paciente y que el paciente presentó aflojamiento presentó dolor y todas las alteraciones que fueron restituidas porque tenía además una lesión de ligamentos colaterales qué quiere decir esto si nosotros miramos a grande rango vemos cómo es según los scores de briscoll y en los scores de oxford o cualquiera de los scores que tengamos que es significativamente el resultado funcional y adecuado cuando nosotros tomamos en consideración restituir la línea articular entonces en términos generales sí vale la pena restituir y prestarle mucha atención a restituir nuestra línea articular cuando hacemos procedimientos de revisión obviamente primario y de revisión mucho más porque es mucho más difícil determinar esta línea los defectos óseos nosotros tenemos siempre un patrón y es el patrón del instituto Anderson cuando nosotros lo vemos que para efectos prácticos lo llamamos la ORI en donde hacen una clasificación de tres grupos con un subgrupo para el grupo 2 en donde nosotros vemos con defectos inferiores a 20 milímetros cuando tenemos defectos 20 milímetros incluso podemos revisar con primaria con cemento o con cuña pero es un paciente que tenemos una pérdida ósea pequeña y nosotros podemos revisar con elementos no tan sofisticados incluyendo la posibilidad de hacer reemplazos con prótesis primarias como les repito cuando tenemos defectos inferiores a 20 milímetros el cementado utilizar cemento con tornillos como elementos estructurales yo lo relaciono esto con mi hermano Pai que es estructural y yo digo que esto es cuando hacemos la zapata de un edificio que colocamos pivotes y colocamos una base sólida para que sobre eso hacer un constructor que nos demore en caso en los tipos 2 el 2A y el 2B en donde tenemos defectos que son determinantes mayores menores de 10 milímetros o mayores de 10 milímetros en donde dependiendo de esos defectos nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizar el constructo mucho más grande o constructor constreñido o incluso bisagra utilizar vástagos dependiendo si hay una alteración del óxido para que nosotros podamos restituir la superficie articular cuando tenemos defectos tipo 3 en donde tenemos muy probablemente deterioro de nuestros epicóndilos y por consiguiente deterioro de los ligamentos estabilizadores de la rodilla entonces ya nosotros tenemos que pensar en restituir con bisagras o con megaprótesis que nosotros nos hagan prótesis tumoral que nos hagan a nosotros restituir esta o más llamadas tumorales porque la verdad es que no solo son para usos tumorales sino para cualquier otro tipo aquí un ejemplo claro rápido de cómo son los usos de vástagos de manga tratando de obtener que un anclaje diafisiario y una estabilización una estabilidad metafisiaria jonos slip o manga que le llaman para tibia para fíjense este este ingenio estos son unos metales trabeculares de cadera utilizados en tibia en donde le dan una un 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 soporte lateral a la ménsura de la tibia para obtener una estabilidad bien ingeniosa pero cada día hay elementos que pueden ser combinados en cuando tenemos situaciones de revisiones bien grandes mirar cómo es el impacto la impactación al máximo de injertos compactados alrededor de las de las mandas y cementado a través de ellas un arsenal que cada día mire fíjense cuando yo empecé ortopedia cuando empezamos ortopedia todos estos elementos muchas veces no los teníamos y teníamos elementos muy pocos elementos para hacer una revisión con tanta suficiencia con el advenimiento de todos estos elementos con estudios nosotros tenemos una restitución como en el caso superior izquierdo una restitución metafisiaria y un anclaje diafisiario que posteriormente lo verán con los vástagos que utilicemos en el caso que sea necesario para el FEMU los algoritmos que nosotros tenemos dependiendo si tenemos los epicóndilos son afectados o no cuando tenemos un epicóndilo dependiendo del daño de la superficie así nosotros vamos a responder si tenemos menores de 10 milímetros ya lo vemos que lo hacemos como mostramos en la técnica anterior y si lo tenemos más de 10 milímetros nosotros podemos utilizar como ya los dije slick conos o injertos estructurales impactados cuando ya tenemos epicóndilos insuficientes tenemos que pensar en constreñir nuestra prótesis o utilizar una megaprótesis este ejemplo de megaprótesis cada día como les repito mayores arsenales la de la izquierda ustedes ven un elemento en el que prácticamente no hay metáfisis y vamos a aclararnos en diafisiaria mientras que en la derecha la de color dorado ustedes nos observan que ese paciente en entre comillas un argón bien costeño un cascarón de FEMU distal nosotros podemos empotrar ese elemento salvando un poco de estos óseos no sacrificando tanto y hacer una buena fijación con los vástagos a nivel diafisiario bien sea cementado o no preferiblemente usualmente en estos casos cementando nuestra prótesis con relación a la tibia el punto a determinar es la pérdida de la tuberosidad cuando tenemos alteraciones en la tuberosidad entonces tenemos que tener en consideraciones lo mismo injerto estos constructos con cementos y tornillos utilizar slip utilizar mangas y utilizar megaprótesis sobre todo cuando tenemos la tuberosidad afectada la selección del implante cada día como les decía nuestro aceral es mayor en donde tenemos vástagos con modularidad en donde tenemos upsets en donde tenemos tanto para el componente femoral como para el componente tibial y eso nos brinda a nosotros una transmisión de carga a través de la diáfisis de tal manera que podamos adaptar una tibia adecuada a lo que nos queda o un fémur adecuado a lo que nos queda y tener una congruencia articular que nos brinde a nosotros estabilidad en nuestra construcción siempre tener en consideración cuando vamos a revisar estudios anteriores pacientes quienes hayamos tenido un valgo exagerado un varo exagerado una mala reconstrucción del varo del valgo cuando hacemos nuestra prótesis primaria y nosotros podemos restituirlo si tenemos una mala rotación pacientes que la interlínea la hayamos dejado alterada ir y planear de tal forma que nosotros podamos restituir todas esas estructuras reproduciendo en el paciente su estabilidad y su funcionalidad articular pensar en que podemos revisar con prótesis primaria en pocos casos pero lo podemos hacer siempre escoger la zona 3 en donde hayamos un cuando hay múltiples revisiones nosotros vamos a ir a obtener una y pérdida severa de hueso vamos a tener una fijación preferiblemente diafisiaria o metafisiaria como lo vemos aquí que eso nos lo ofrece la zona 3 y dependiendo si cementamos o no cuando nosotros pensamos en cementar mínimo tenemos que tener entre 8 y 12 milímetros de largo del vástago y cuando vamos a no cementar que sean longitudes superiores a 12 hasta 16 y en fin lo que brinde la prótesis o lo que requiera el paciente dependiendo de la metodología que escojamos para anclar nuestra prótesis a nivel diafisiario los pacientes cuando tenemos buenos espacos óseos fíjense que podemos combinar prótesis sin vástagos en fémur prótesis con vástagos en tibia que nos brinden una estabilidad que nos preserven huesos y que nos brinde la posibilidad de restituir la articulación de manera satisfactoria cuando constreñir nosotros constreñimos cuando la clínica del paciente nos lo está exigiendo y cuando tenemos bostezos que tienen entre 7 y 10 milímetros adicionales a la estabilización que le estábamos brindando entonces nosotros en estos pacientes tenemos que miramos y vemos que esa inestabilidad que tenemos nosotros tenemos que estar preparados bien sea a constreñir o incluso dependiendo del grado de inestabilidad si va a ser el grado de constricción que brindemos pasos que hay que tener en consideración como todo tener un orden lógico tener claridad de los materiales que solicitamos los materiales que vamos a utilizar dependiendo del planeamiento que hicimos pre quirúrgico el lavado del paciente la organización de la sala la radiografía en la sala la circulación del paciente en sala recuerden que muy probablemente este paciente es su último chance antes de una cirugía muy mutilante como son cirugía de restitución total de una extremidad o en fin o restitución de extremidades más segmentos de la extremidad bien sean tibiales o femorales y seguir un algoritmo tener un pensamiento lógico como todo en medicina y si de esta manera entonces nosotros planeamos hombre cómo va a ser mi incisión qué tengo que tener en consideración yo cómo está esa piel previamente si he tenido cirugías previas si tengo cirugías previas tener en consideración que dejar puentes de piel superiores a 6 centímetros si no tengo una adherencia de piel y de fascia pensar en que puedo requerir espaciadores previos si necesito la ayuda de un cirujano plástico llamar al concurso de la especialidad pero lo importante es que nos garantice de que el paciente va a tener un abordaje que nos permita trabajar de manera adecuada y colocar la prótesis que necesitamos poner así como hacemos nosotros en una cirugía primaria en donde liberamos ampliamente para poder obtener estabilidades ligamentarias permitir restituir la extensión y flexión de la rodilla cuando hacemos una revisión nosotros debemos garantizar que tenemos en póstero medial una liberación amplia como lo ven en la derecha cuidadosa esos tejidos son con mucha fibrosis así es que siempre hay que tratar de liberar de esa manera en la parte lateral y en la parte patelar permitir en lo posible que nosotros hagamos la versión de la rótula liberando los retináculos liberando los elementos laterales que nos den a nosotros nos permitan trabajar de forma adecuada y colocar una prótesis fácil y de forma exitosa tener consideración siempre de llevar fines que nosotros nos fijen a nivel de la tuberosidad del mecanismo extensor y esa fijación no nos abulsiona el mecanismo extensor que yo creo que todos los que hacemos revisiones incluso primarias no deseamos tener una lesión del mecanismo extensor de una manera catastrófica las osteotomías y los abordajes del cuádrice a nivel del cuádrice cuando tenemos contracturas pequeñas con fibrosis pequeñas yo es lo que considero hacer abordajes en B o en Y donde hacemos liberaciones del cuádrice incluso algunas veces no hacemos plásticas en B o en Y sino que sencillamente hacemos una elevación del cuádrice una liberación profunda que nos permita restituir ese cuádrice y nos dé una flexo extensión adecuada no dejar de la mano aprender la recomendación hacer una buena osteotomía esta es la técnica del doctor Leo Westside en donde hace osteotomías de 8 a 10 milímetros de largo en donde deja una charnela muscular y perióstica lateral y hace una elevación del colgajo y un alambrado perfecto así como es igual el de John Charlie para cadera este es un alambrado perfecto para que podamos tener un mecanismo extensor fijo y que nos permite una movilización temprana de la prótesis no dejar de la mano de pensar que cuando incluso vamos a retirar una prótesis cuando el primer paso retirar una infección o retirar una prótesis podemos tener la necesidad de una osteotomía para retirar los elementos que vamos a cambiar en un segundo tiempo colocar el espaciador colocar la tibia como si fuese una primera cirugía un buen debridamiento y me llama la atención fíjense que nueve meses después cuando ya iba a ser la segunda prótesis la prótesis final fue posible retirar los alambres porque la osteotomía ya estaba consolidada entonces siempre que hagamos una osteotomía bien hecha debamos cada día ganar más confianza no a perder el respeto pero si a coger confiabilidad en ella de hacer nuestra osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia este paciente se le puso una megaprótesis fíjense que quedó adecuado ya el mecanismo extensor de él bien restituido y el paciente está cuando vamos a retirar nuestra prótesis que tenemos que tener en cuenta no agregar más daño cuando yo empecé mis profesores utilizaban sierras de yigli escoplos pequeños escoplos curvos que nos permitieran retirar la prótesis hoy día nosotros no necesitamos hacer eso hoy día una de las técnicas más utilizadas lo ven ustedes en con sierra bien sea con un mini driver o con la misma sierra que vamos a usar utilizando una hoja pequeña en donde nosotros vamos a la interfase prótesis cemento y lo removemos con mucho cuidado y eso nos permite ahorrar respetando nuestro ocio y por ende vamos a tener una revisión de muy buena calidad los vástagos utilizar siempre guías endomedulares para que nosotros podamos restituir nuestras anatomías los ejes las guías externas pueden ser concomitantes pero es mucho más fiable escoger los vástagos endomedulares los pacientes tenemos que tener una cosa pendiente es importante determinar que escogemos nuestra base tibial así como hice ejemplo con la construcción una base tibial que tenemos como referencia los 15 milímetros a los cuales hice referencia y sobre esa base tibial ponemos nuestra tibia y miramos cómo jugamos con el fémur en este caso rápidamente como lo ejemplarizé este video vemos que necesitamos cuñas para estabilizar tanto en flexión como en extensión el tamaño del fémur nosotros lo vamos a variar es luego que tengamos nuestra línea articular establecida y tengamos un buen balance en flexión y en extensión si tenemos contractura podemos subir nuestra interlínea si tenemos deficiencia como lo vimos en el caso anterior podemos nosotros hacer aumentación fíjense aquí caso raro pero pudiéramos bajar un tamaño para obtener una estabilidad tanto en flexión como en extensión pero siempre teniendo como base una restitución tibial y es una cirugía grande difícil donde les recomiendo que para comer una buena langosta nosotros tenemos que tener paciencia una persona que nos las prepare bien un buen partner que nos ayude a tener un suculento plato que disfrutemos de él que nos deleitemos y que tengamos un resultado satisfactorio este quizás es el mensaje que les quiero dar de cómo realizar este procedimiento yo quiero seguir inmediatamente con una presentación yo creo que en el escenario donde estamos de casos que nos van a ser enriquecedores de ver cómo los hemos resuelto entonces tenemos una serie de casos en donde el primer caso que tenemos es este valgo severo con una pérdida de la superficie articular esta es una paciente de 62 años en que teníamos este valgo con estas pérdidas tanto en AP como lateral como las vemos allí este esta deformidad intraoperatoria mayor de 35 grados ya hablábamos de eso cuando vimos la primaria en donde de inmediato nosotros vamos a pensar en poner una bisagra en este paciente para poder construir esta articulación los defectos óseos que encontramos son grandísimos el alineamiento que tenemos que tener intraoperatorio y el planeamiento que hicimos y de esta manera obtener una restitución de la superficie articular para que el paciente tengamos un buen alineamiento y una buena estabilidad no sé si prefieran que vayamos viendo caso a caso o yo muestro los casos y hacemos abrimos preguntas al final no sé qué opinan porque como quieran así hacemos la dinámica porque es una serie de casos que creo yo preferiría hablar de cada uno de ellos y si nos detenemos o nos devolvemos a cada uno de ellos cuando sea necesario el segundo caso es un caso llamativo es una paciente a quien se le practicó una artroscopia hace tres años no hay datos exactos de qué tenía qué le practicaron pero la paciente desarrolló estanquilosis estanquilosis que la paciente tenía joven ya la verán una paciente con una limitación funcional y que acude porque ella desea ver si es factible que a ella se le restituyan los movimientos de su articulación entonces sometemos a la paciente a cirugía la llevamos indiscutiblemente con esa siempre una osteotomía para liberar colocamos una prótesis de bisagra porque para la única forma de restituir esa superficie es sacrificando incluso ligamentos colaterales vemos esta prótesis ya ocho meses después y tenemos que la paciente restituye su articulación con un nivel de satisfacción adecuado importante la rehabilitación de la paciente la paciente trabajando hay que matricularse con ella fíjense la calidad del gimnasio donde está no es body test no es nada pero la paciente realizando un trabajo y a la derecha pueden ver lo más importante la restitución de su marcha en una fase impecable en donde la paciente retoma una articulación de una forma muy adecuada el siguiente caso es un caso en el que vemos también hice referencia creo que la semana pasada a él la paciente con dolor la paciente dos años con dolor la paciente fue incluso tratada con psiquiatría porque era el dolor era supuestamente inducido no había una causa la verdad es que ustedes miran esta prótesis quizás un poco la alteración de la línea articular pero la paciente la verdad es que le empezamos estudios le creímos y la llevamos a cirugía fíjense que al cambio del vástago vástago con offset cementado sin presión sobre la cortical anterior un cementado que hay que esmerarse en él que es un cementado adecuado para que obtengamos unos vástagos muy estables un alineamiento un alineamiento de esta prótesis adecuada con el eje anatómico con el eje lateral y medial y obtener a la paciente que se restituya es un video largo pero créanme que la paciente su nivel de satisfacción es adecuado entonces si muchas veces hay que hay que trabajar con el paciente creerle lo que el paciente está diciendo mírenle la expresión de la paciente como dice a satisfacción de que sí y eso es importante que tengamos esos casos seguido es importante tener así a referencia y lo quiero traer a colación sin hacer una revisión que no siempre que tenemos un valgo severo es un caso cedido por el doctor Marston en donde tuve la oportunidad de ayudarlo allá en el bosque teníamos este valgo donde entramos hasta la cirugía con una prótesis de revisión pero cuando hicimos nuestras cirugías nos dimos cuenta que nosotros podíamos estabilizar esa rodilla con una primaria y el paciente logramos un buen alineamiento y un resultado satisfactorio el paciente tiene quizás unos 8 meses de operado y que estará pendiente de hacerse en el seguimiento igualmente pacientes con varo severo miren este varo un varo donde hay una subluxación del fémur con una pérdida medial significativa la lateral los pacientes la rótula ese elemento que ven ustedes ahí como si fuera una doble rótula las cirugías las radiografías y las fotos prequirúrgicas mirando que tenemos las fotos intraoperatorias este paciente demuestra una cosa importante siempre tener en consideración con estos las osteotomías de reducción de tibia entonces a veces obtenemos unos elementos que cuando tenemos un buen balance y obtenemos una buena estabilidad podemos obtener resultados como este en donde fue una prótesis primaria en osteotomía de reducción miren como queda la tibia de buen tamaño y un buen alineamiento de la prótesis con unos resultados satisfactorios sin sacrificar de inmediato a una prótesis de revisión este otro caso es un paciente que 68 años no quizás no voy a entrar a revisar que sucedió yo pienso que esta paciente a los 68 años en mi juicio de pronto era ya para pensar en un en una prótesis total esa paciente le hicieron una osteotomía y en la osteotomía que le hicieron por vía medial le lesionaron el colateral medial la paciente artroscopia intención de reparación del ligamento sigue el dolor sigue la inestabilidad y fue necesario llevar la cirugía ponerle una constricción vástagos porque se le había cambiado el eje dada la osteotomía que se había hecho más bien un poco de traslación mediante la realización de la osteotomía así que fue necesario la paciente lleva un año en este momento está bastante bien rehabilitando su cuadro la verdad que no está al 100% pero sí porque su el déficit que presentó durante ese año de posoperatorio de la cirugía inicial ya en este momento tiene 70 años casi dos años duró la paciente mientras se decidió hacerle o no una cirugía de restitución otro caso esta paciente con una artrofibrosis la paciente yo no fue operada por mí inicialmente pero la llevé a cirugía hice una artroscopia de liberación fue poco lo que se logró en esas cosas de la seguridad social cayó y le hicieron una movilización y hubo al parecer una microfractura y bueno la llevamos a cirugía osteotomía restitución de la paciente una paciente vista reciente estábamos ya en pandemia ahí como la vemos con mascarilla puesta y la restitución de la articulación de la paciente en flexo-extensión y la restitución de su marcha cuando tenemos casos complejos que podemos resolverlo con todo este arsenal que nos brindan hoy día la marcha ella tiene una artrosis de la rodilla contralateral que le está molestando y que muy probablemente irá a ser realizada una cirugía primaria el otro este paciente con una deformidad severa esta paciente tenía nueve años me llamó siempre la atención ese cóndilo medial que se veía y no se veía allí y que cuando fuimos a cirugía nosotros vimos que ese cóndilo en realidad estaba fracturado roto muy mala calidad de estabilidad de ligamento y hubo necesidad de corregirla y hacerle una cirugía de restitución fíjense que se restituye la superficie articular como lo muestra la línea verde punteada y el eje efemoral de manera adecuada siempre tener en consideración este caso lo traigo como caso a colación de que nosotros no podemos perder nuestro horizonte de ser un ortopedista general de tener manejos de osteosíntesis adecuada en donde nosotros podamos restituir este paciente tuvo una fractura periprotésica le hicieron una restitución a mi juicio insuficiente de la cirugía continuaba con dolor aflojamiento de todos los elementos lo llevamos a cirugía en compañía del doctor Gustavo Maestro e hicimos una fijación mucho más estable utilizamos tablas de cortical medial si la pueden ver por donde están los separadores donde está la cortical adosada con cable sistema de araña de cable para la fijación de placas para reconstrucción y obtener una estabilidad mucho mejor tratar de salvar la articulación ya tenemos una endoprótesis y no a la larga en este momento quizás este paciente tenía como dos años de operado este paciente en primera instancia de pronto cuando nos hagan estos brazos palancas existe la manera de combinar vástagos de revisión con vástagos de endoprótesis los vástagos de endoprótesis vienen en un tamaño constante y muchas veces no nos permiten combinar pero ya hoy día hay acoples que nos permiten hacer una extensión del vástago y una fijación mucho más arriba en diáfisis o metáfisis femoral proximal siempre tener en cuenta aunque el caso no sea nuestro este es un paciente que había tenido creo que infección llegó a revisión tenía un espaciador no despreciar tenía 11 meses y el paciente lo traigo como referencia porque creo que era con el doctor Solano que hacíamos la relación muchas veces cuando estamos haciendo la cirugía los torques de los elementos con los que preparamos el fémur son muy grandes y se nos pueden presentar fracturas sobre dimensionarnos con los elementos que llevamos hacer una buena osteosíntesis en un momento terminado y quizás con la transmisión de carga a la diáfisis este paciente y un buen cementado muy probablemente no presenta problema en realidad este paciente tiene en este momento tiene tres meses operado y ha estado evolucionando de manera adecuada se le hizo restricción un poco del apoyo y el paciente está bastante bien con buena estabilidad de la superficie articular así que bueno esos eran los casos que le quería mencionar quiero ojalá que sea de gran provecho y que le saquemos provecho a esto en participación del grupo y o el y el Gracias.